5º Congreso TIC en Educación, organizado por las Escuelas Católicas de Castilla y León. Entrevista Eugenio Rey, coordinador del Congreso. Este año ha sido lo más complicado encontrar empresas coronas. Sí, tenemos 33 empresas que colaboran entre empresas y instituciones. Y asistentes, como necesitas, la matrícula ha superado los 300. En concreto, estamos inscritos unos 307, 310. Y con algunos otros que vienen en plan de visita, podemos llegar a las cifras de unos 330. Arrancamos Wiris y lo maximizamos. Vamos a formato y aumentamos el tamaño de la letra y de los iconos. En operaciones elegimos dibujar 3D. Activamos en la parte inferior el teclado de pantalla. Escribimos las ecuaciones de los planos y a cada una le ponemos un color, para identificar cada plano con su ecuación. Pulsamos Calcular y se representan los tres planos. Pulsando en los controles del tablero podemos girar los planos para ver su posición relativa. ¡Como vemos! Gracias por ver el video